ayer 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 ya que está acá hay una pequeña ayer jeffrey 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 cámbiala cámbiala a gordito hasta donde es plata ayer a a mandárselo a una amiga por correo que quiere ver qué es lo que está pasando aquí le está pasando a ella le está pasando todo el mundo con la calle la queca la 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 en sólo el lo el el rey el rey yo no me sabía eso no me preocupen No se preocupen. ¡Colombia, ensas! El que juegiste a la mudo, ¿oye? ¿Dónde está? Ah, en Monterrey. Sí, Buse, yo estoy damnificada. Voy para allá. Traiga la moto a ella, ¿sónde? No le marca. Yo le llevo la gasolina. La moto llega a mí. Venga, la dio. Ah, no, pues, alguna cosa yo estoy allá de 10. Yo le voy a decir a José para ir en jornada continua porque yo me estoy haciendo dos viajes para allá. ¡Barata! ¡Con piscina! ¡Con piscina y reclamiento! ¡Con piscina! ¡Con piscina! ¡Gracias! Lo guarda aquí donde no se lo vayan a mojar. ¿Ustedes le van a desearlo? ¿Cómo pás? Es que 60 millones... La persona que llevó la pédula a la pédula La persona que llevó la pédula a la pédula La persona que llevó la pédula a la pédula ¿Está en talleres? No, no, aquí la pédula Ah, ya Los maires Y en esta época menos En la época de ese reemplazo En el verano que nadie sabe cómo están las cosas A ver cuando está todo va Y es que está dejando la otra otra M익 Planeando El cactus Trabajándole La poeta Ay, que llegó la puerta ahí, ¿verdad? Pero que sale la olla. ¿Sabes que se sale? Sale la olla. Monta llanta de la de camo ahora. Pa' hierro y camo. No, 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 no. No, 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 no. Mire. Al reír, al reír, al reír, se hizo tapas. No, 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 no. No, 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 no. No mueve. Lo siento rípido. ¡Gracias! 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 . ¡Vamos! 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 ¡Está ahí, vale! ¿Está montado? Si, está en detalle. ¿Por qué los hímenes de militario si la peñaron duro o no? ¡Eh, Marión! ¡Ya fue! A ver, pues, María, no lo fue. Llega el duro bolso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.